Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? ¿Ready para empezar? Sí, estamos listos. Sí, licenciado. Excelente, fantástico. Bueno, vamos a arrancar cabal ocho en puntito. Ya es. Así que vamos a empezar siempre con la parte del repaso, ¿verdad? Que estuvimos viendo el día de ayer. Y básicamente, pues aparte del ejercicio que hicimos, estábamos viendo lo que es la escala o escalera de valor, ¿verdad? Déjame ver acá, permítame. Ahí está. Ok. Veamos. Esto. Con esto, no. Ok. Acá. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Básicamente, lo que es la escalera de valor consiste en ofrecer varios servicios o productos y la idea es que vaya el cliente subiendo de nivel, ¿sí? Subiendo de nivel. Obviamente, mediante va transcurriendo, cada uno de estos pasos se va generando una fidelización. Esa es una gran ventaja, que va generando una fidelización. Y esto es lo que básicamente se hace en las campañas de marketing digital. Exactamente esto, ¿verdad? Empezamos con un lead magnet o un freebie. Es decir, algo gratis. Luego de eso, incentivamos al cliente o al prospecto a que haga una pequeña inversión, ¿sí? Una pequeña inversión. ¿Para qué? Para quitarle el miedo a la compra y que el cliente vaya acostumbrándose. Entonces, diga, si compré 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, me gustó mucho, me gustó el freebie, me gustó lo que recibí en el low ticket, entonces me voy a animar a comprar medio ticket. Entonces, y dijimos que aquí básicamente es donde está concentrada el mayor esfuerzo del marketing digital. ¿Por qué? Porque de todos los clientes, muy poco van a ir al high ticket y al super high ticket. Aunque siempre hay que incentivarlos a que la mayor parte vaya hacia arriba, ¿verdad? Pero por experiencia, y los números hablan, la mayor parte de gente se queda acá, consumiendo esto, el medio ticket. Siempre y cuando salgan medios tickets, de repente usted... Esa es otra cosa bien interesante, porque el cliente o prospecto pudo haber empezado con un medio ticket, pero usted puede lanzar varios medios tickets. En vez de decir, varios productos o servicios con el mismo precio o precios similares. ¿Sí? Para que el cliente, el prospecto diga, ok, me gustó esto que recibí, ahora están sacando otra cosa, tal vez me animo a comprar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo gastó la primera vez, recibió lo que esperaba, o aún más, quedó encantado, entonces dice, lo voy a volver a repetir. ¿Ok? ¿Por qué? Esto también es otra estrategia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de amplitud y profundidad? Ah, pues es básicamente esto, amplitud y profundidad. Es decir, que vamos a ofrecerle más servicios, más productos con precios similares para aquellos clientes que se quedan acá, que se quedan en el medio ticket y que no quieren subir a un high ticket o un super high ticket. ¿Ok? Entonces, de ahí hablábamos. Bueno, esto no lo hemos hablado. Tampoco esto. ¿Qué se hizo? Permítame que ya se me perdió la lámina. ¿Qué se hizo esta lámina? Permítame. Ya se me perdió. Quiero ver. Ah, sí. Ahí está. Ya la encontramos. Esta presentación igual se la voy a estar pasando. Que básicamente es una sola. Desde que iniciamos vamos con la secuencia, ¿verdad? Se la voy a estar pasando. Y también es posible que hoy, al final, la clase o el día de mañana, les pase otra parte. Les pase otra parte de la presentación, que es un material adicional para que ustedes puedan hacer su buyer persona. ¿Ok? Entonces, dijimos también que los términos que conforman la estructura de la esencia de la marca es la visión, la promesa, los atributos y la emoción. Todo radica básicamente en la emoción, en despertar una emoción. ¿Ok? Básicamente eso fue lo que vimos el día de ayer. Y ahora vamos pues con la continuación, que cada vez se pone más interesante y más emocionante, ¿verdad? De lo que vimos, o lo hemos estado viendo, no tiene ninguna pregunta. Si no tiene ninguna pregunta, pues continuamos. Continuamos con los temas. Veamos. ¿Cuántos hay ahorita? Hay 20. Son como 25, algo así. Vaya. Vamos a hablar sobre estrategia ya en sí, en campaña de marketing digital. Ya un marketing estratégico. Y podemos definir como marketing estratégico como una metodología de competencia en el mercado. Es decir, ¿cómo voy a competir en mi mercado? ¿Qué estrategia voy a utilizar? ¿Sí? Y hablando de eso, tenemos varias metodologías. Varias metodologías. O estrategias en las campañas de marketing digital. Primero, el estrategia local geográfico. Es decir, si el cliente o el prospecto o su empresa tiene un local físico. Esto es, hay una diferencia entre hacer una campaña de marketing digital cuando hay una empresa o un negocio que tiene un local físico donde vende. Y la diferencia entre el que no lo tiene, ¿verdad? El que no lo tiene. Por ejemplo, un servicio. Un servicio no necesariamente tenga que tener un local físico. Un local físico. Por ejemplo, el servicio de capacitaciones no necesariamente tenga que tener un local físico. O un servicio de coaching. O un servicio de abogados, inclusive. Porque hay abogados que de repente dicen, mire, ¿a dónde está usted? Podemos irlo a visitar, etcétera. Entonces, hay servicios, inclusive productos, por ejemplo, un e-commerce. Un e-commerce probablemente no tenga un lugar físico. Entonces, para aquellos que sí tienen un local físico, entonces hay estrategias. Especialmente en las plataformas de Facebook. Aunque eso también se puede aplicar en Google Ads. También. Otra cosa es diferentes perfiles del buyer persona. Esa es otra estrategia. Diferentes perfiles del buyer persona. Ahora bien. Otra segmentación profunda. Esta es otra estrategia. Porque no todas las campañas necesitan una segmentación profunda. Dependiendo del tipo de campaña, así va a ser la estrategia que usted va a utilizar. O la combinación de estrategias. Porque usted puede combinar estrategias. ¿Sí? Usted podría combinar perfectamente, por ejemplo, un local geográfico. Con un diferente buyer persona. Con una segmentación profunda. ¿Sí? Y con diferentes lead magnets. Ya vamos a hablar de todo eso. Otra estrategia es la competencia entre campañas. Aunque esta se suele combinar en cada una de estas. ¿Sí? Se suele combinar estrategia entre campañas. Es decir, usted habla. Usted arma varios grupos de campaña. Y ahí va viendo cuál de todos se desempeña mejor. Para luego dejar solamente uno. De ahí, diferentes lead magnets. Es decir, que usted de repente puede utilizar la estrategia de competencia de campañas. Con diferentes lead magnets. ¿Sí? A ver cuál de todos los lead magnets funciona más. Y ese es el que usted va a dejar. ¿Ok? De ahí vamos con una campaña de landing page versus una campaña de mensaje. De mensajería. ¿Ok? De ahí vamos a otra con la estrategia de retargeting. Y ahí podemos hablar del funnel de ventas. Que es funnel de conversiones. Que ya vamos a hablar de eso. Y podemos hablar del tofu, mofu. Uy, aquí me equivoqué. Era tofu, mofu y bofu. Aquí tiene que ser B grande. Vamos a corregirlo. Vamos a ver. Bofu. Y vamos a ver detenidamente qué es eso. Acá. Ahí está. Ahí sí. Y la estrategia del bazookazo. ¿Verdad? El bazookazo. Entonces vamos a ir desarrollando todas estas estrategias. Poco a poco. ¿Verdad? Empezando con el lead magnet. ¿Qué dijimos que es un lead magnet? Es un magneto. ¿Sí? Es un magneto. En el cual la idea es atraer a los clientes o consumidores o prospectos. Esa es la idea. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora bien. ¿Qué tipo de lead magnets? Bueno. Aquí solo son algunas. Ahí pueden haber más. Un webinar. Puede ser un lead magnet. Una masterclass también. ¿Ok? Ok. Eso puede ser una lead magnet. También una. Un checklist. También puede ser un lead magnet. Así que de repente usted dice. Dependiendo. ¿Cómo les digo? Dependiendo del producto. Dependiendo del servicio. Así va a ser el lead magnet que usted va a ocupar. Porque de repente no a todos les va a convenir un webinar. O un checklist. Por ejemplo. Un training. Un entrenamiento. También puede ser. ¿Sí? Por ejemplo. Este. Un entrenamiento. ¿Para quién? Bueno. Podría ser un entrenamiento gratis. En un gimnasio. La primera clase de entrenamiento gratis. Para que prueben. Para que prueben cómo funciona el método. ¿Verdad? El método ABC para perder peso. El método ABC para ganar masa muscular. O el método. Etcétera. ¿Verdad? Entonces el training. También pueden haber plantillas. ¿Sí? Una plantilla. ¿Ok? De repente que alguien diga. Bueno. Yo estoy haciendo mi negocio de. ¿De qué podríamos hacer el negocio? Vamos a ver. Déjenme recordar lo que presentaron ayer. Ayer presentaron. Creo que todos presentaron productos. La inmensa mayoría. ¿Verdad? Bueno. Vamos a ver. Plantillas. Guía. Una guía. ¿Sí? De repente una guía. O un mapa. Un mapa. Le podría funcionar. Un mapa conceptual. También puede ser un mapa. O como que se le dice. Tiene un nombre. Tiene un nombre. Mapa de. Se me ha escapado eso. Se me ha escapado. Pero sí es un mapa. ¿Verdad? Es decir. Nosotros queremos lograr algo. Le podemos dar un mapa. ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? Un e-book. También. Un e-book puede ser. Un curso gratis. También. Puede ser un curso gratis. Congresos online. También hay. Mández de congresos online. De repente alguien hace congresos. Y de repente lo puede. De alguna manera. Decir. Ok. Va a estar presente en el congreso. Ingresa su número. Ingresa sus datos. Vamos a hacer una rifa. Y se va a ganar. Pues el pase al congreso. Informes o estudios. Informes o estudios. Casos de éxito. Esto. Esto. Esto de acá. Casos de éxito vende en una barbaridad. Que se le conoce también como. Los casos de éxito como se le conoce también como prueba social. ¿Sí? Prueba social o casos de éxito. Eso vende que es una barbaridad. Es decir. Gente dando su testimonio. De lo que ha hecho. El servicio del producto. ¿Sí? Eso vende. Como no tiene idea. Audios también. Un podcast. Puede ser una prueba gratis. ¿Sí? De repente hay muchas aplicaciones que dicen prueba gratis. ¿Verdad? ¿Para qué? Para después obviamente. Pues va a ser la compra. O trials. ¿Verdad? Que son trials. Que es lo mismo. Prueba gratis. O de repente una versión gratuita de un programa. Por ejemplo Canva. Canva tiene su versión gratuita de su programa. Que es muy buena. Y si alguien necesita mayores recursos. Pues ahí está la. La compra. ¿Sí? ¿Ok? Cupones y descuentos. También puede ser un cupón o un descuento. Consultas. Consultas. Auditorías también. Cuestionarios o test. Sorteos o concursos. Dígame Samuel. No. Yo solo quería preguntar que si eso que está dando ahorita. Todo esto. Está en la plataforma. O sea. Las diapositivas. No. Eso es lo que les comenté al inicio. Que les voy a pasar. Igual que les pasé la anterior. Les voy a pasar todo esto. Aunque es la misma. Solo que hemos ido agregando diapositivas. Ya tienen ustedes la primera parte de estas mismas. Pero igual se las voy a mandar. Para que la tengan ahí. Ah. Ok. Es que me pareció bien interesante. Esto de Lead Magnet. Claro que sí. Súper interesante. Que tiene un listado para divertirse un montón. Este. Si no se las paso ahora. Lo más seguro es que quizás se las pase mañana. Porque después de aquí voy a la otra clase. Y ya después me quedo subiendo videos a la plataforma. Y ahí pues. Se me hace ya noche. Pero ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Si no se las paso ahora. Se las paso mañana durante la mañana. Eso sí. Así que. Y si se me escapa. Pues ahí me recuerdan en el chat. Este. Vaya. Sigamos. Estábamos en sorteos y concursos. Talleres. También puede ser un taller. De repente alguien que venda. Artículos como por ejemplo. Artículos para piñatas. Una cosa así. ¿Cómo hacer una piñata de X cosa? Y ahí comienza a ser el taller. ¿Verdad? Calculadoras. También puede ser. ¿Calculadoras para qué? Calculadoras de peso. Calculadoras para. Este. Por ejemplo. Calcular el salario. ¿Sí? ¿Cuánto le tienen que descontar? Porque eso es alguien que dice. Me van a pagar. Pero no sé cuánto me van a descontar. ¿Verdad? Podría ser eso. Para. Por ejemplo. Abogado para noches. No nos hemos pasado lista. Alejandro. Y gracias por recordarme. Creo que lo son. Y es hora de. De ir pasando lista. Pero solo termino aquí con esto. Y vamos con la lista. Este. Un kit de herramientas. Puede ser también. Un kit de herramientas. ¿Qué es un kit de herramientas? Bueno. Puede ser. Varios tipos de plantillas. Este. Puede ser un ebook para plantillas. Puede ser una guía. Un ebook. Un curso. Combinado. ¿Verdad? Un kit de herramientas. ¿Sí? El concepto de kit de herramientas. Es bien. Es bien interesante. Y es. Y podría ser un buen lead magnet. El kit de herramientas. Es decir. Me dieron buena información. Me dieron buenos recursos. Para que yo pueda aplicar. ¿Sí? Este. Ahí vamos a ver. Predicciones. Predicciones. ¿En qué manera? ¿A qué me refiero con predicciones? Bueno. Dependiendo de lo que esté vendiendo. Por ejemplo. Si son productos financieros. ¿Qué va a pasar en la bolsa? ¿Sí? Podría ser predicciones. ¿Verdad? No estamos hablando del tarot. Ni nada de eso. No. Estamos hablando de cuestiones. Por ejemplo. Meramente económicas. ¿Sí? De repente. Usted quiere saber. ¿Cuáles son las acciones. Que van a subir. En las próximas 24 horas. Una predicción. ¿Sí? Eso es bien interesante. Para alguien que venda cursos de acciones. Por decir algo. Entonces. Y de repente. Usted se puede decir. Yo quiero saber. ¿Qué es lo que pasa? Porque me interesa saber. El. Por ejemplo. El curso de acciones. ¿Verdad? Acciones de la bolsa. Entonces. De repente. Me inscribo. Me mandan el correo. Y con un. Con un link. Donde yo lo. Lo cliqueo. Y de repente. Me sale en vivo. Y directo el mercado. Está la proyección. La predicción. Que yo dije. Y vamos a ver. Si sucede o no sucede. Cosas así. Este. Un PDF. Un PDF. Transcripciones. También. Podría ser. Una transcripción. Cuando me refiero a transcripción. Es que. De repente. Podría ser. Alguna aplicación. De algo. Puede ser una transcripción. Ofertas especiales. También. Esto se ve. Más que todo. En. Lo que son. El e-commerce. Una oferta especial. El e-commerce. También. Aparte de esto. Puede ser. También esto. Cupones. Cupones. O descuentos. Porque. Puede ser. Un tipo de oferta. Que no incluye un descuento. También. ¿Verdad? Puede ser. Por ejemplo. Compre. Este precio normal. Y el otro. A mitad de precio. Esa es una oferta. Bueno. Hay un montón de tipos de oferta. Descuentos por. Reserva anticipada. También puede ser un lead magnet. Sí. Por ejemplo. Los hoteles ocupan mucho eso. El de Cameron. Y todos esos lugares. Reserve ya. Y le hacemos tanto por cierto descuento. Ahorita que va a ser vacación. ¿Verdad? Eso. Me imagino que el. El marketing digital. De todos esos lugares. Está ahí. Al tope. Si no es que empiece la otra semana. Este. Vistas gratuitas de un libro. Por ejemplo. Eh. De repente estamos promocionando algún tipo de libro. Y nos dejan leer. Un par de capítulos. Solo para dejarnos enganchado. Y comprar el libro. ¿Sí? Envío gratis puede ser. Envío gratis. Eh. Guiones o scripts. También puede ser. De repente yo. Necesito. Eh. Por decir algo. Vender un curso de venta. Entonces yo le doy un guión. Para que lo aplique. Decir. Ok. Aplique este guión. Este script. Yo voy a ver que le va a funcionar. Y de repente dice. Voy a ver si es cierto. Meto los datos. Me mandan el link. Lo aplico. Y si funciona. Compro el curso. Eso puede ser un lead magnet. Para un curso de venta. Por decir un ejemplo. Eh. Un grupo de Facebook. También. ¿Por qué un grupo de Facebook? Eh. Porque. Cuando. Muchas veces. Hay un grupo. Hay grupos de Facebook. Que se. Bueno. No muchas veces. Así es. Hay grupos de Facebook. Que se. enfatizan en un. En un tema. En específico. ¿Sí? Y ese grupo es cerrado. Es decir. Nadie lo puede. Acceder. A no ser que el administrador. Le dé. Le dé el pase. Entonces. De repente. Esto puede ser un lead magnet. Por ejemplo. Alguien que esté vendiendo asesorías migratorias. Decir algo. Decir. Ok. Tenemos un grupo cerrado. Que es solo para gente. Que se inscriba. ¿Verdad? Es. Es gratis. O sea. Se va a escribir. Y a cambio de eso. Le van a estar mandando información. Para que usted compre. El servicio. ¿Verdad? Por decir algo. ¿Verdad? O puede ser otro grupo. Eh. Quiero ver. Es que. Bueno. Facebook tiene tantos tipos de grupos. ¿Verdad? Este. Hay grupos de emprendedores. Ah. Bueno. Eso podría ser. Un grupo de emprendedores también. Que de repente. Yo esté vendiendo. ¿Qué podría vender? Este. Membresía de alguna cosa. O. O algún curso para emprendedores. También. Por decir algo. Es decir. Tenemos un grupo. Exclusivo. Solo de emprendedores. Eh. Solo por esta vez. Te vamos a dejar entrar. Totalmente gratis. Sin comprar el curso. Entonces. Ya de repente. La gente dice. Ok. Si yo quiero que me dejen entrar. Clique ahí. Y lo dejan entrar. Y ahí. Pues se va a dar cuenta. De toda la información. Y todo. ¿Verdad? La idea. Pues es después vender. Retos. Retos. También puede suceder. Retos. Hay un montón de tipos de retos. Retos de perdida de peso. Retos de fitness. Retos de ganancia. ¿Verdad? Entre emprendedores. Etcétera. ¿Verdad? También puede ser un grupo de Telegram. Sería el mismo concepto de Facebook. Un grupo de Telegram. O información más profunda. También puede ser. O sea. Que te den una información de calidad. Y no necesariamente puede ser una. Un ebook. ¿Sí? Sino que simplemente una landing. Una landing page. Con una información muy buena. O un video. Puede ser también. Con una información muy buena. ¿Ok? Entonces. Estos son. Algunos. Pueden haber más. Pueden haber más. Lead Magnet. Pero estos son quizás los más utilizados. Ahí de repente. Dependiendo de lo que usted esté vendiendo. Usted puede hasta inventar su propio Lead Magnet. ¿Sí? Pero esto lo que. Este listadote. O este listadito. Le puede ayudar a usted. A. Tener ideas. ¿Verdad? Tener ideas. De repente. Dice. Ok. Que yo estoy vendiendo esto. ¿Qué me conviene más? Si es un kit de herramientas. Si es una masterclass. Si es un caso de éxito. ¿Sí? Si es una prueba gratis. Si es un envío gratis. En el caso del e-commerce. Si es un cupón. Si es un descuento. Si es una oferta. Si es un PDF. Etcétera. Etcétera. Dependiendo de lo que usted. Esté queriendo vender. Ok. Bueno. Hoy sí vamos a pasar al listado de asistencia. Que por cierto. Fíjense que me estuvieron. Ahí comentando. Los chicos de inglés corporativo. De que. No. Todos han hecho el examen. O sea. Ahorita tendrían que todos haber completado. El examen número 2. Y no lo han completado. Necesitamos que por favor lo completen. Porque si no. Pues tenemos problemas. Acordémonos que este es un curso. Que es auspiciado por INSAFOR. Y el INSAFOR tiene ciertas reglas. Entonces necesitamos. Que por favor todos pongan al día. Con los exámenes pendientes. Ustedes tienen alguna duda. Alguna pregunta o algo. Ahí está. Lo pueden hacer ahorita. O. Lo pueden hacer por medio del WhatsApp. ¿Verdad? Por medio del WhatsApp. O directamente con Paola. No sé si tiene algún impedimento. Dígame. En este caso. Nosotros que ya. Realizamos los dos exámenes. Estaríamos al pendiente. Con el tercer examen. De esta semana. ¿Y cuándo estaría habilitado? El examen está habilitado. Si no me equivoco. Después de la clase del jueves. Si no me equivoco. Estaría habilitado el examen. O sea. Después de mañana. Mañana. Sí. Mañana es jueves. Mañana es jueves. Correcto. Gracias. Para que ustedes lo puedan hacer. Ya después de la clase. O. El día viernes. Sí. O sea. Me estoy refiriendo a los que no han hecho el examen 1 y el examen 2. El examen 3. Obviamente. Pues. Nadie lo ha hecho. ¿Verdad? No se espera que lo hayan hecho todavía. Pero sí. Me estaban comentando que hay bastantes que no han hecho los primeros dos exámenes. O por lo menos el segundo no lo han hecho. Muchos. ¿Verdad? Entonces. Por favor. Sí. Les animo que. Que hagan los exámenes. Bueno. Los hemos resuelto en la clase. Están súper fáciles. ¿Verdad? Y la plataforma. Es una plataforma bastante amigable. Es decir. Si usted se equivoca. Lo puede volver a hacer. Si no me equivoco. Así es. ¿Verdad? Les digo porque yo también fui alumno de inglés corporativo. Pero aprendiendo inglés. Hace. Cuando era cabal. Cuando estábamos en medio de la. De la pandemia. ¿Verdad? Del. ¿Cómo se llama? De la cuarentena. Ahí nos pusimos a tomar cursos. Uno de ellos fue. El inglés. ¿Verdad? Entonces yo. Yo ya pasé. Pues como alumno. Hace un año. Y. Y la verdad. Pues la plataforma. Es bastante amigable. En ese aspecto. Así de repente. Alguien dice. No. Bueno. Puedo volver a hacer. Entonces. Y aparte. Que nosotros resolvemos. Los. Los exámenes. Ya resolvimos el examen uno. Resolvimos el examen dos. Si alguien tiene algún problema. Alguna dificultad. Para realizarlo. Por favor. Díganos. ¿Sí? Pero es importante. Que nos pongamos. Al día. Porque como les comento. Como es un curso. Hospiciado por Insafor. Insafor. Tiene ciertas reglas. Entonces necesitamos que. Que todos pues vayan. Vayan bien. ¿Verdad? Si. Si no hay ninguna pregunta. Pues continuamos. ¿Verdad? Ahí vamos a tomar asistencia. Vamos. Este. Angélica. Presente. Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí. Le escuchamos. Buenas noches. Angélica. Excelente. Blanca. Presente. Ok. Este. Vamos a ver. Carlos Enrique. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Damaris. Damaris. ¿Dónde está Damaris? ¿Por qué no? Ok. Eric. Presente. Ahí está. Presente. Excelente. Eva Sofía. Buenas noches. Aquí estoy. Presente. Buenas noches. Glenda. Ahí está Glenda. Excelente. Vamos a ver. ¿A dónde está la Glenda? No, no está Glenda. ¿Verdad? Ok. Eh, veamos. Ivette. Presente. Muy bien. Jaime. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Jennifer. Presente. Muy bien. Juliana. Perdón, Julia. Yo no sé por qué siempre le digo, Juliana, disculpe, oiga. Julia. No, no hay problema. Hola, buenas noches. Siempre me dicen así. ¿Verdad? ¿Qué será? No sé, siempre me cambian el nombre. Bueno, vamos a ver. Karen. Karen, Karen. ¿Dónde está Karen? Ok. Eh, veamos. Catherine. Catherine. ¿Tampoco está Catherine? Ok. María José. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Eh, eh, veamos. Marisela. Presente. Muy bien. Miriam. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Misael. Buenas noches. Aquí presente. Ok. Paola. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Reina. Presente. Rocío. ¿Dónde está Rocío? No, no, no. Bueno. Rodrigo. Presente. Muy bien. Eh, Rodrigo Alejandro, ¿Verdad? Rodrigo Anthony. Presente. Excelente. Roxana. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Samuel. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Vanessa. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Wendy. Presente. Presente. Y Zulma. Presente. Perfecto. Bueno. Vamos a ver. Ya habiendo pasado lista, vamos entonces a la siguiente parte. ¿Alguien tiene alguna? ¿Alguien tiene alguna? ¿Alguien tiene alguna? Mi teléfono, licenciado. Soy Karen. Karen. Vamos a apuntarla ahorita. Gracias. Karen Marcela. Bien. Gracias. Ok. Vaya, sigamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los lead magnets? Nadie, nadie. Nadie, nadie. Ok, perfecto. Yo creo que esto es bien claro, ¿verdad? No. Muchos de nosotros hemos visto varios de estos lead magnets en nuestra vida como internauta, ¿verdad? O sea, de repente uno se mete a Google y le da clic y le aparece una landing con alguno de estos. O de repente una publicidad por Facebook o por Instagram. Este. de repente, pues, vemos eso, no sé. ¿Quiénes de ustedes han experimentado algún lead magnets? Que nos cuente. A ver. Bueno, yo voy. Buenas noches. Bueno, Karen y Samuel, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Quién va primero? El compañero, si gusta. El compañero, vaya, Samuel. Se dieron el lugar. Dele. No. Bueno. Yo siempre he visto esos lead magnets. Más que todo, he visto lo de, o sea, como son un montón, ¿verdad? He visto lo de los webinars, la masterclass también. He visto también que algunos ponen cursos gratis, lo que le estaba diciendo ayer, ¿verdad? Por ejemplo, Platzi, me salió un anuncio todavía ahora, me salió, de diseño, aprende diseño gratis, decía. No sé cuántas clases dan gratis. Es como el hilo. Creo que también Domestika hace lo mismo. También me ha pasado. Ah, he visto varias empresas también que ponen, que hacen grupos de Facebook. Y los grupos de Telegram en empresas, casi que no los he visto, pero, digamos, con personas que son influencers, sí, he visto de que están haciendo su grupo de Telegram. Y es como para, para, para subir otro tipo de contenido, los youtubers veo de que también están ocupando eso. O la gente que transmite en Twitch. Quiero ver lo de los envíos gratis también, ya lo he visto, pero, o sea, al final dicen gratis, pero al final es cobrado. Sí, quiero ver, sí, ya los PDF y lo que ocupan también algunas, algunas páginas webs, ¿verdad? Así como, 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 como WordPress, que WordPress, WordPress también ofrece, ofrece, no sé, alguna su lista de recursos gratuitas, pero después, o sea, es como, como, como para atraer, ¿verdad? O sea, igual, eso también, no sé, no sé, no sé si fue en WordPress o algo así, que una vez descargué como una guía en PDF que, 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 que me mandaron para, para hacer, o sea, que, que ellos estaban dando por, por suscribirse gratuitamente, algo así, no sé si en WordPress fue, pero, muchas, muchas de las cosas que, que, que ha dicho ahí, sí, ya las he visto. Inclusive, hay personas que preparan videos, hay, 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 este, comercios que, que preparan videos, eh, en lugar de, de, o sea, como los audios, eh, las pruebas gratis también, o sea, esto es, eh, prácticamente es lo que vemos en el marketing digital a diario. Exacto, ahí, vamos a ver, después Karen y después alguien más por aquí levantó la mano. Miriam, donde quieres es, este, yo le quería compartir de que he tenido la experiencia de ver en estos casos. de éxito más que todo lo utilizan bueno yo como mujer verdad en ver cómo este dan testimonio cuando compra cuando quiere comprar uno verdad este maquillaje es entonces éste dan a demostrar cómo se los aplican y todo eso entonces creo que es muy bueno porque uno se da cuenta realmente de cómo él le va le puede quedar si le va a gustar como si se puede hacer y también hay otros que hacen grupos de facebook este que ayudan bastante por ejemplo a mí me ha ayudado hay grupos en el cual este están como para hacer las tesis te dan como tips y son muy buenos porque al final si ayudan porque son experiencias que relatan los demás que ya las hicieron verdad ese era mi aporte interesante miriam sí buenas noches licenciado fíjese que bueno yo estoy emprendiendo realmente con una pequeña academia y dentro de las dentro de las de los mil magnets he puesto por ejemplo el regalar un libro interactivo gratis realmente por ejemplo usted va a la academia europea y vale como no sé como 60 50 dólares la inscripción más la mensualidad más los libros que tiene que comprar total viene gastar viene gastando un estimado de casi 150 dólares entonces por ahí entonces este cuando yo le hablé a ciertas personas de de mi academia y me dije me preguntaron el precio bueno le dije yo por ser digamos mis primeros clientes se los doy en 20 dólares con libros gratis entonces pienso yo que eso es para mí pues pienso yo que es un lead magnet y bueno y pienso hacerlo así libros interactivos gratis mi mensualidad la pienso cobrar en 35 dólares verdad sin inscripciones verdad y sin tantos libros de gramática que algunas academias venden y venden y venden y total los estudiantes dicen mira no aprendí nada entonces entonces pienso yo que no sé no sé si eso estará bien licenciado ese ese tipo de regalía digamos digamos de así verdad además del pdf que lleva el libro interactivo verdad y este de regalarlo y solamente cobrarles la inscripción bueno y los clientes dijeron ah pues sí está barato entonces creo yo que que si funciona si funciona y bueno y por eso es que estamos aquí buscando más asesoría licenciado le podría funcionar también una masterclass gratis eso le podría como como un freebie porque me imagino que el libro lo va a dar y el libro interactivo lo da pero por la inscripción o no sí sí correcto 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 entonces lo que puede hacer por ejemplo usted puede promocionar exactamente eso haciendo manejarlo como un un descuento especial o un usuario es decir normalmente los los cursos de inglés por los bueno no sé si es inglés qué cursos son discursos sí 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 es inglés es una academia de inglés correcto los cursos son en línea o presenciales en línea totalmente en línea muy interactivo ok vaya entonces usted lo puede manejar de la siguiente manera la mayoría de la mayoría de las academias entre 50 o 70 75 dólares el mes si usted podría manejarlo marketing cortémonos de estrategias de marketing marketing de escasez muy bien lo podría manejar sí es decir usted va a obtener este precio simplemente por inscribirse ahorita por decir para dejar sus datos sí se puede ser un por ejemplo hacer una landing page y decir el tanto por ciento de descuento la necesidad le piden tanto libro gratis ok desea más información que vamos a contactar por correo déjenos su correo ok luego hace una campaña de email marketing para hacer un retargeting en esta campaña de email marketing usted lo incentiva a la compra si ve que no compras entonces le lanza el otro lead magnet el freebie la oferta de la masterclass una estrategia que le acabamos de armar ahorita de una sola vez podemos iniciar de una sola vez con la masterclass ah muy bien hay un mercado que es explotado pero terriblemente y buenísimo es de los niños ok eso es buenísimo de repente clases para niños de tal cual de tal edad masterclass licenciado está bien disculpe sí gracias gracias licenciado ok sí otra otra cosa podría ser de eh tal vez poner todos los que pertenecen al mar eh los que están recibiendo clase de marketing digital y ella ofrece su su academia estamos a la orden en el grupo de whatsapp ahí ponga su contacto excelente lo haremos lo haremos vamos a ver samuel eh sí eh puse bastante atención ahí con respecto a la a la a la recomendación que le daba la compañera eh yo ahorita tengo un problema con respecto y por eso me está interesando bastante la clase porque estamos hablando de 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 lead magnet eh tengo un problema porque donde estamos donde el doctor ahorita eh comenzamos bien eh desde el año pasado que mucha gente preguntaba y llegaba pero ahora hay un bajón en 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 ese bueno de hecho él nos dice verdad ahorita eh no han venido muchos clientes le estamos preguntando a veces la gente muchas veces la gente pregunta pero al ver el precio porque él tiene un precio de 25 dólares la consulta eh ya no ya no sabe más de 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 la gente que preguntó y igual verdad hemos estado preparando contenido hay cápsulas eh lo hemos estado grabando así haciendo cápsulas y todo eh entonces lo último que se pensó es aprovechar la temporada de vacación y él estaba él decía verdad que tal vez consulta gratis pero yo le digo de que cuando pone consulta gratis eh y se va a gastar algún se se puede gastar material o algo entonces yo le propuse que hiciera como eh un poner un precio significativo verdad cinco dólares para que la gente se vaya interesando lo conociera lo buscara llegar a a la clínica de hecho la clínica es muy bonita tiene es el único pediatra que he visto yo de que se esfuerza bastante en salir de lo común verdad porque lo común es eh poner dibujitos de animalitos dibujitos de de niños o dibujitos de palitos así verdad de hecho hay una pediatra cerca donde él que lo que tiene son dibujitos de palitos y él no él al entrar a su clínica usted va a ver eh eh cosas de superhéroes o sea muñequitos de superhéroes muy 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 bonita la la clínica entonces eh no sé hola disculpe que me meta otra vez pero yo creo que allí funcionaría que que pusiera que nombrara lo que él va a hacer porque la gente no conoce nada de eso entonces él puede decir se hace un examen clínico toma depresión o eh toma de de glucosa o sea cosas de así nombrándolo lo que él hace eh tomar medidas etcétera y todo porque la gente eso le entusiasma eso la gente ve cuando todo lo que puede hacer en en la primera cita ese diagnóstico ¿Verdad? Eh eso ayudaría bastante. Sí. Ok. Bueno hay varias cosas que se pueden hacer pero para empezar empezando eh ya le doy la palabra bueno hay un detalle que poca gente sabe y es que ya a nivel técnico eh a veces los algoritmos cambian ¿Sí? Eh a veces los algoritmos cambian no sé qué plataforma está utilizando me imagino que está utilizando Facebook por lo que me está contando eh sí Facebook y Instagram ok entonces eh a veces los algoritmos cambian y ha habido un cambio de algoritmos primero segundo no sé si ya tomo en cuenta eh lo de Apple lo de la API de conversión ¿Lo de qué? Lo de Apple o sea que Apple en su nueva versión de iOS que le instalaron en los teléfonos celulares bloquea la publicidad de Facebook. Ah. Ahora ya no se está utilizando el Pixel se está utilizando el API de conversión. Entonces eh ahí hay un detalle porque se pierden un montón de clientes un montón de prospectos con la API de conversión. No, 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 pero 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 eh eh quiero ver lo que él utiliza es Android igual yo. No, 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 o sea me refiero a los prospectos a que van a llegar con. Ah. Ah. Ya. A eso me refiero a los prospectos. Y acaba de haber un cambio también en eh la inteligencia artificial de tanto de Google como Facebook hace poco. Posiblemente eso le está afectando también esos dos aspectos importantes. Le está afectando a la campaña. Eh. Pero pero fíjese pero fíjese eh disculpe eh solo eh solo hay hay otro detalle también eh que lo que a mí me llama poderosamente la atención es que él él es él tiene un grupo de amigos bastante extenso. Sí. O sea el eh el grupo de 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 amigos que tienen son amigos bastante queridos eh o sea se ve que 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 lo quieren lo estiman bastante. Entonces cuando se publica algo nada menos ayer publiqué no antier antier publiqué un video y el video tuvo bastante alcance en Facebook. Ok. Porque mucha gente lo compartió o sea prácticamente no invertimos en publicidad y llegó ese ese video llegó a dos mil personas. Se hizo más o menos viral. Más o menos. O sea. Ajá. Porque digamos la gente amigo de amigos de él que lo comparten nos hacen la la publicidad y no solo con esa publicación hay muchísimas publicaciones hasta publicaciones de contenido que nosotros hacemos porque hacemos digamos eh cuidado del bebé eh que hacer cuando tu bebé tenga alguna convulsión algo así algún o convulsión de fiebre por 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 poner un ejemplo. Entonces él nos 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 dice va esto escriban eh mi amigo que es diseñador gráfico él hace el diseño y yo lo subo eh pongo los los hashtag estoy pendiente de 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 las reacciones eh todo lo demás verdad. Entonces a mí lo que me llama la atención es eso que o sea si hay resultado en el sentido que todo se comparte mucha gente lo ve ya hemos pagado publicidad también y la gente también lo ha visto muchas han preguntado pero eh para la acción es el problema. Ok. Lo o sea lo último la acción o sea porque al final sí puede haber la publicidad pero no hay venta. Eso es lo que allí porque nosotros en marketing digital a no ser que sea un e-commerce eh por lo menos en mi caso yo no garantizo ventas yo garantizo prospectos el que va a cerrar la venta la persona que contesta el teléfono que hace los mensajes y todo es el que tiene que saber vender tiene que saber cerrar porque muchas veces las campañas están funcionando pero la persona que está no sabe vender no sabe cerrar una venta. Sí. Entonces ahí de repente el cliente nos puede echar la culpa a nosotros. Es decir usted no nos están llamando pues no estamos vendiendo. Ok. Habría que ver qué técnica de venta está utilizando. Sí. Si funciona o no funciona. Qué tipo de cierre está usando. Cuáles son. Él es el que contesta el doctor. O sea cuando pongo el número de hago campañas y está el botón de WhatsApp los mensajes le caen a él directamente. Él es el que cierra la venta. Le voy a decir un tips para vender ya sea por messenger o por WhatsApp y ya le voy a dar la palabra a Wendy y a Carlos que están levantando la mano. Ya ya se las doy. Eh para cerrar una venta. Lo en uno de los errores más grandes que se cometen es textearlo. No es así. Ya sea tiene que ser o por llamada o por mensaje de voz. El mensaje de voz va implícita a una emoción. Sí. Un texto es más es más simple. Es más carece de emoción. Sí. En cambio un mensaje de voz la cosa cambia. Sí. Entonces ese es uno de los tips muy importantes que tiene que usted comentarle al doctor. Cómo realiza el cierre de ventas por WhatsApp o por Messenger. Si es por texto es un error. Tiene que ser por mensaje de voz que la gente escuche la voz. Sí. Porque ahí de repente puede transmitir seguridad. Sí puede transmitir un montón de emociones al momento que la gente esté escuchando el mensaje. Sí. En cambio por texto es difícil transmitir una emoción. Ok. Ese es un tips en relación a ventas. En relación al lead magnet para para contestar su pregunta. Podría tratar varios tipos de lead magnets. Podría ser un descargable. Podría ser. Inclusive hasta una consulta gratis. O sea usted dice que para que el cliente no gaste. Pero si el doctor está en la disposición de hacerlo. ¿Por qué no? Podría probar una temporada. Una semana. Dos semanas. Con ese lead magnet. Consulta gratis. Porque eso. Eso. Eso es lo que él nos ha planteado. O sea hacer unas unas. Aprovechar la semana de vacaciones. O los tres días que él no tenga turno en el hospital. Porque él también trabaja en en un hospital nacional. Entonces. Eh. Eh. Los días que él no trabaje. a aprovecharlos. Y va a estar ahí en la clínica. Haciendo la. Las consultas. Pero lo que. Eh. O sea. Eh. El problema de que. No se va. Yo siento de que. Está bien lo lo de gratis. El problema es de que puede llegar a meterse gente que no sean niños. Por ponerle un ejemplo. Y él es. Definitivamente. Eh. Ahí tiene que decir. ¿Verdad? Solo niños de tal edad. Tal edad. Definitivamente. Y ahí tiene que filtrarlo. ¿Verdad? Entonces. Este. No sé. Wendy. Carlos. ¿Querían aportar algo? Sí. Licenciado. Una pregunta. Eh. Con respecto a lo que está hablando el compañero. Eh. A la hora de la. De la segmentación. Uno sabe. ¿Verdad? A qué personas le quiere llegar. Claro que sí. Pero en el caso de. En el caso de la publicidad. O sea. ¿Cómo voy a saber a qué personas va a llegar la publicidad? Vamos a. Si le puede salir a cualquier persona. No se preocupe. Que vamos a ver eso en la plataforma de Facebook. Ahí se puede segmentar. ¿Qué tipo de persona voy a elegir? No. En Facebook. En Facebook e Instagram. Se puede. Se puede segmentar. Yo lo he hecho. O sea. La campaña. Las campañas que hago. Sí. Yo estoy seguro que dan resultados. El problema es de que quizás al final. Como ya lo. Ya lo estuvimos conversando. Al cerrar la venta. Ese es el problema. Exacto. Exacto. Cerrar la venta. Ahí. Habría que ver. ¿Qué tan bueno es cerrando? Pues. Porque él puede ser un gran profesional. ¿Verdad? Eso nadie lo discute. Él puede ser. Muy bueno. Pero una cosa es la parte profesional como doctor. Y otra cosa es la parte de ventas. Este. Y Wendy. No se preocupe que sí. Vamos a ver eso. Cómo segmentar el mercado. Cómo llegar a la gente correcta. Que precisamente por eso vamos a hacer el ejercicio. A ver si nos alcanza el tiempo. Si no. Mañana lo hacemos. De todos modos en la clase de mañana. Déjenme ver cuál es. Es una clase bien corta. No corta. Sino que el tema es bien corto. Y podemos agarrar espacio de ese. Para terminar esta parte. Porque yo sé que está bien interesante. Que es los métodos de medición de retorno de la inversión. Eso realmente en español lo podemos ver como en cinco minutos. Así que sí lo vamos a ver. Claro que sí lo vamos a ver. Pero vamos a profundizar más en este tipo de temas. Carlos. Y después voy con Miriam. Sí. Buenas noches. Yo lo que quería aportar respecto al tema es que a veces con el momento de cerrar la venta tiene mucho que ver el tipo de mensaje que nosotros estamos dando en la publicidad que estamos haciendo. Ya sea video o una imagen. Por ejemplo, si es una imagen. Facebook tiene ese detalle que si va muy saturado de elementos innecesarios. Facebook lo bloquea y no lo muestra. Es decir, nos pueden compartir unas 40 personas, pero en alcance solo vamos a tener que 4.000. Entonces si lo si lo vemos en cuestión a números. Ese alcance está demasiado bajo. 4.000 personas y 40 veces compartido porque hemos hecho. Bueno, yo hice un experimento una vez que hice una campaña que le puse un dólar con 25 centavos por día. Entonces. Y el mensaje era bastante específico. La imagen era muy, muy simple y este lo compartieron 65 veces y llegó alrededor de unas 28 mil personas. Interesante. Usted. Entonces. ¿Plataforma? Facebook. ¿Pero cuál? Este lo hice. No, no. La verdad es que no me gusta utilizar este la la Business Suite. Sino que lo hago. Me meto a Facebook y donde dice promocionar. No sé, me siento más cómodo. Aunque ya se acerca el momento en que Facebook no va a obligar a entrar a la a la plataforma de business. Pero todavía lo mantiene. Y en cuestión a video es que como las reproducciones se toman en cuenta a partir de los tres segundos. Sí. Entonces el mensaje tiene que ser específico en esos primeros tres segundos para que nuestra audiencia se quede allí. El resto si el video va a durar 15 segundos, 25 segundos o 30 segundos que en términos de internet, 30 segundos ya es un video muy largo. Sí, es bastante largo. Es cierto. Ajá. Entonces el mensaje tiene que ser bien específico de lo que queremos decirle al cliente. Y luego lo que ustedes decían, verdad? Este quién cierra la venta. Otra cosa bien importante que yo le decían los compañeros es que si vamos a textear ocupemos emojis porque de alguna manera el emoji transmite una emoción. Así es. Eso sería mi aporte. Gracias. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Muy buenos puntos. Muchas gracias. Felicito. Miriam. Sí, bueno, referente al tema y decir al compañero que bueno, tal vez ahí el doctor podría regalar de vez en cuando unos tratamientos. Recordemos que a los doctores, los visitadores médicos siempre les dejan tratamientos, les dejan, bueno, muestras médicas. Y puedo decir que he visto algunos médicos que a sus, a sus, ¿cómo se llama? Pacientes, si él, bueno, si él considera que que son personas, digamos, vamos a decirlo así, personas de escasos recursos, él les da un tratamiento gratis. Realmente las personas después de eso queda muy agradecida. Y entonces dice, ah, no voy a volver donde el doctor. Realmente son como lead magnets. Así lo ahora lo veo de esa manera, verdad? Que tengo el conocimiento. Entonces regalar un tratamiento. Yo sé que para un doctor no es la gran cosa. Si siempre los visitadores, ¿verdad? Llevan, llevan las muestras. Sí, correcto. Entonces podría ser uno de los lead magnets que el doctor podría utilizar. Solamente el licenciado. Sí, bien interesante. No, yo, yo, yo abonando ahí, ya que la compañera me dijo, él, él me comenta, de verdad, porque yo he ido a pasar consulta, yo fui a donde una otorrinolaringóloga, amiga de él hoy hace poco, él me la recomendó. Entonces yo fui a pasar consulta, y bueno, lo que ella hacía es de que la primera consulta cuesta tanto, la segunda consulta va a costar tanto. O sea, como que va va descendiendo de precios y la primera costó 40, la segunda 35 y así. Y yo se lo dije a él, pero él me dijo, no, me dijo, yo no hago eso. Yo la la segunda consulta me dijo, yo ni la cobro. O sea, y esa ya es como política de él. O sea, la segunda, la segunda, él no la cobra. La primera sí, verdad, pero ya la segunda es más. Dice que le da el número. O sea, los clientes lo consultan a veces a él por WhatsApp solo para, o él pregunta. Él me dice, a veces yo pregunto, me dice, ¿cómo siguió el niño? Entonces, o sea, es que hay cositas que él sí hace muy bien, o sea, bien pensadas y tiene políticas también, o sea, que él se las se las ha ingeniado, que que siento que sí, pero quizás en lo que falla, porque yo he visto los mensajes de él, cuando cuando él contesta, verdad, y lo es lo he visto como algo cortante, quizás ese es el problema, y la gente al percibir a alguien cortante, como que ya no, verdad, o sea, quizás ya finalizando con con todo esto, quizás ese es el el problema. También hay un detalle que hay que tomar en cuenta, y ahorita que está hablando eso, me acabo de acordar, y es el ruido en la comunicación, o barreras de comunicación. Habría que ver también él cómo se expresa verbalmente, porque hay doctores que a veces les cuesta expresarse bien, ¿verdad? Eso también es un buen punto que hay que intentar. Es muy es muy teólogo, o sea, cuando él explica, o sea, él es buen doctor, buen médico, usted le puede preguntar a cualquiera y le van a decir que es que es un buen médico. Sí. Yo yo lo conozco desde hace bastante tiempo, y yo también doy fe, porque también ha creado, o sea, ha creado, ha atendido a a a a bastantes a bastantes personas que yo conozco, ¿verdad? O sea, niños, e inclusive sobrino, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo, él es buen médico. El detalle de que a los clientes quizás le, e inclusive hasta con nosotros, a mí me dice cosas a veces, o me expresa cosas que a mí me dejan la luna. Yo no le, no, me cuesta entenderle, tengo que preguntarle dos veces en en ese sentido, pero en términos de de profesionales, buen profesional. No, no, yo no me refería a eso, me refería a la parte, por ejemplo, el tono de la voz, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, la forma en que él habla, porque de repente yo me he topado con médicos que la, el tono de la voz por teléfono se oye como que está enojado, pero no está enojado, así es, así, así habla, es lo normal. Sí, entonces hay que evaluar bien eso. La mayoría son así como algo serios. Sí, entonces hay que evaluar esa parte. Eh, entonces habría que meterle un poquito de emoción por aquí. Carlos dijo algo bien interesante, crear marca personal. Claro que sí, se puede crear una marca personal. ¿Y cómo crear una marca personal? Bueno, ya que usted está manejando redes sociales, a través de redes sociales. Fotos de del doctor atendiendo, este página web también. O sea, todo lo que hemos hablado eh anteriormente, ¿verdad? Cabal, como dice también, este tener un crear un personaje amigable, ¿sí? Un personaje amigable. De repente podría salir por ahí un un ¿cómo se llama? Ay, estos muñequitos tienen un nombre, un avatar. Sí, podría crear un avatar también del doctor para que sea un personaje bastante amigable, ¿verdad? Pero sí, por ahí va la cosa, cuestión de venta, posiblemente sea el problema. Eh, habría que analizar si él está dispuesto a hacer consulta gratis, pues, también, ¿verdad? También se podría, es un buen lead magnet. Hay muchos doctores que lo hacen así, consulta, la primera consulta gratis. ¿Sí? Excelente, Samuel. Perfecto. Este, ya casi llegamos al final. Se puso emocionante, ¿verdad? Se puso emocionante. No, no hay problema, o sea, estamos para eso, no se preocupen, todavía tenemos tiempo. Este, eso sí, recuerden, por favor, hacer los exámenes que están pendientes. Por favor, recuérdenlo. Eh, no se les olvide, no se les olvide eso. Eh, hacer los exámenes pendientes, los que no lo han, no lo han hecho el uno y el dos, por favor, háganlo, si es posible hoy, ¿verdad? Es posible hoy. Eh, aquí Zulma dice que piensa que debería realizar una pequeña encuesta para oír al cliente. Sí, también, o lo que hablamos el día de ayer, un sondeo de mercado. No sé si fue ayer o ayer. Hablamos de eso, ¿verdad? Con la construcción de la marca, un sondeo de mercado, segmentación de mercado, un sondeo de mercado. Pueden que el segmento lo tiene bien definido, que es un niño, ¿verdad? Porque es pediatra. Entonces, pero si un sondeo de mercado, pregúntale a los papás. Eso podría ayudar también, ¿verdad? No, no sería, no serían los niños en sí, sino de que serían los padres. Ajá. Ajá, pero sí como tener algo llamativo para los niños, porque. Claro, claro. O sea, ahí le tenemos que vender a los papás. Aunque el niño es el que recibe el servicio. Pero a quien se le vende a los papás. Y eso tiene que ver con los papeles o los roles de la venta. Porque a veces hay uno que hay uno que compra. Hay uno que, por ejemplo, uno que compra, uno que decide, que pueden ser dos diferentes. Hay otro que influencia y otro que recibe el producto o usa el producto o servicio. Por ejemplo, los pañales. ¿Sí? La mamá decide, la abuelita puede influenciar, el papá lo compra y el que lo usa es el niño. ¿Sí? Los roles de la compra. Y en este caso, pues casi similar, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le tenemos que vender a los papás? Ahí habría que ver, evaluar quién es la que toma la decisión. Porque posiblemente sea la mamá el que toma la decisión. ¿Sí? Aunque el papá puede ser que pague. Habría que ver también. Porque de repente puede ir a un mercado, un segmento de mercado, que los dos trabajen. ¿Sí? Entonces, independientemente de quién es el que pague, entonces tiene que ir a buscar quién es el que toma la decisión. Que por lo general, en estos casos, es la mamá, ¿verdad? Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Nos vemos el día de mañana. Vamos a continuar con lo que es el buyer persona. Continuamos con lo que es Inbound Marketing y vemos diferentes estrategias que ya les mencioné, pero vamos a esquematizar un poquito más y esperamos que nos alcance el tiempo y terminamos viendo lo de retorno a la inversión. Así que llegamos hasta acá. Pasen feliz noche. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga, licenciado. Muchas gracias. Bendiciones.